¡Henry! ¡Está despierto! Hey, Joe. Estamos bien. ¿Ves? ¿Qué te dije? Es bueno. Todo está bien. Sam fue el que los encontró. Ustedes tragaron mucha agua cuando... ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Henry! ¡Retrocede, hijo! ¡No, no, no! Está enojado, pero no hará nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¡Joy! Hola, gente, man. Bienvenido a mi canal. Una vez más, seguimos con esta aventura despiadada, con un dúo dinámico, con un nuevo video de Trasteza. Así que vamos a seguir. ¿Cuándo vamos a llegar a la Punta Amarillo? Ya vamos a dar como dos capítulos. ¿Uy, ese ruido? Cada vez que empiezo este juego, boludo, empiezo con Kilombo, boludo. Yo no entiendo que me se bajó. ¿Ahí está? Hay que deshacernos de ese camión, me parece. ¿Te acordás los camiones de Lucharte 4, viste, que te seguían? Con torreta y todo. ¡Papá! Listo. Cada vez que empezamos con los capítulos, te lo haces, solo empieza con el tema este de los Kilombo, viste. Y aún es con los títulos. ¡Oh! ¡Dios! Me dio nada, me dio nada. Nadie le dio nada. ¡Uy, el tipo está con nomás! ¡Oh! ¡Adiós, amigo, adiós! ¡Diablos! Falta uno, ¿no? El tema de la camioneta, no sé si... El tema de la camioneta, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, boludo! Mira, me tengo lechazo porque si no me hace mucho ruido. Lo que pasa es que no se encerra la leche, como que le pega, nomás. Espera, ahí hay alguien más, me parece. No, no paro yo. ¿Cómo he visto esa camioneta? No sé. A mí caí todo porque se quitaba acelerando, boludo. Está en la hija de puta. ¿Cómo la distraigo, boludo? No me ve, no me ve. Casi, casi. Vamos, vamos, vamos. No hay nadie. Listo. ¿Qué onda dices, boludo? ¡Boludo, cómo? No, pelotuda no disparé. Mira, pelotuda, te apivó. A mí se va a estar toda la fecha caída. Tanto que no me detecte el otro hill, boludo. ¿Sujétalo qué, boludo? Si no hay nadie acá. Con el tiempo que te la responde. ¡Qué hijo de puta, boludo! No, va a romper la ola, va a romper la ola. No lo deje escapar. No, no, no me pegó, no me pega. Uh, soy malísimo, amigo. No me pegó ninguna, brote. Un norte. No me pegó. No me pegó la ola, no me pegó la torreta. ¡Aaah, corramos! ¡Entro, entro, 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 entro! ¡Safamos, safamos, safamos! ¡Mira qué, boludo! Uh, está difícil esto, ¿eh? No le hago ni enfrente ni en pie a ese camión. ¿Ven a sacar un camión de ISO? Hay que investigar todo, ¿eh? ¿Para qué es eso? No, listo. Vamos para acá. Fue a pegar la vuelta, fue a pegar la vuelta. Es re jodido, boludo. Me inventa que no tengan una bazooka, boludo. Un lanzacuete, todo bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Mándale, 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 mándale. Me quedé sin flecha, ¿sí? ¿Tengo que bajar? Me hago miedo, así bajo. No, no, tengo que ir para acá. No, 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 no. Estamos bien. No pueden vernos. Joder, puta. Uh. Uh. Uh, lo recabó a piña. Déjalo en paz. Tranquilo. Tranquilo. Está bien. No son los mayos. Baja el arma. Rayos, golpeas fuerte. Sí, trataba de matarte. Sí, también pensé que eras uno de ellos. Y luego te vi. Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo. La ley del más fuerte. Está sangrando. No, no, no es nada. ¿Qué? Creo que oí que tu nombre es Joel. Ellie. ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos. No sabemos eso. Éramos un grupo grande. Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones. Esos malditos nos tendieron una emboscada. Nos dispararon. Solo queremos salir de esta bucilga. Podemos ayudarnos. Ellie. Estaremos más seguros en grupo. Tienes razón. Podríamos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Sería más seguro hablar allí. Bien, llévanos allí. Por aquí. Bien, se fue un chido. Todo el asunto del arma. No te preocupes. Probablemente habría hecho lo mismo. ¿De dónde eres? De lejos, Hartford. ¿En serio? Oí que pasaban cosas malas. Por eso me fuiste. No te vas a vivir que estaba en serio. Oh, mirá que se me empieza con este pibe, me parece. Tiene una pinta de que voy a hacer eso. Fáltate. Ah, depende. Qué pendejo de mierda. Otro. No es Ellie, es este. Eso es. Genial. Bueno, ustedes vayan. Yo voy a... A ver quién empiezo a encontrar acá. El fin. Vamos. No estamos relacionados. Somos como... Prometí a alguien juntarte. Sí. Puedo darme. Una puerta... No, está resillada. Un momento. Todo el mundo quieto. Aléjate de las ventanas. Se marcharon. Sí, a luz. Ese maldito camión ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita. Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso. Nada. ¿Cuál es la regla sobre mi mochila? Mi mochila está casi vacía. La regla. ¿Cuál es? Pero no pesa nada. Correcto. Toma. Solo tomamos lo que necesitamos. Sí, se movió la boca, nunca habló. Después se voló la boca. Se dio mal. Estamos cerca. Muy cerca. ¿Qué pasa si vede allí? ¿Ah, allí vamos? No, ahora lo cuore. ¿Me parece? ¿Ah, qué pasa? No, no hay nada. ¿Ahí algo? ¿Ahí algo? ¿Aww, ¿cuál es? ¿Ahí algo? ¿Ahí algo? ¿Ahí algo? ¿Ahí algo? ¿Ahí algo? Cuéntame lo pongo crudo Uy, casi me pegan Y si, hice todo yo, ¿qué es el tío? Alta escala Pena que avisa boludo Uy, como le pillo de todos los tiros Quiero que hice más ruido de lo que me creí Che, eh, me andan rompiendo muchas pelotitas Por la puerta ¿Y crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único que tiene llave ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Por qué hablas así, amigo? Hablas raro, amigo Uy, está todo bloqueado, blablabla ¿Se está cubriendo o no? ¿Y cuántos años tienes? Yo ¿Tienes 12? Ah ¿Tienes 14, eh? ¿Tienes novia? En una situación así tendría novio la piba, ¿no? Tiene todo hallado el edificio Yo Bienvenidos a mi oficina Bienvenidos a mi oficina ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días Aunque encontramos algo de comida Ten Arándanos Encontramos un montón ¿Quieres? No Ey, amigo, relájate, estamos a salvo ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad ¿Y? Ten Mira esto Mira estos hijos de perra Todos los días se reúnen allí abajo Cuidando ese maldito puente Por la noche Hay solo un grupo pequeño Después del atardecer Ese es el momento Cuando se hayan ido Entonces pasaremos Podría funcionar No, funcionará Definitivamente funcionará ¡Oh! ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un arándano Hace tiempo que el muchacho no sonríe Ella no parece molestarle todo esto ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste Nos uniremos a ellos Sí ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días Sí, tal vez hay una razón para ello Entonces, si no sabes dónde están, lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Tranquilo Tranquilo También buscamos a las luciérnagas Estamos aquí, en estación de radio militar abandonada, justo fuera de la ciudad Si hay sobrevivientes de nuestro grupo deberíamos encontrarnos allí mañana Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche Supongo que debemos descansar Dice que es hora de irnos Dice que es hora de irnos Dice que es hora de irnos Bien ¿Están listos? Sí ¡En marcha! Mantente cerca, ¿sí? ¿Intentaste esto antes? Ah, sí Recomendé Solo espero que se te acercan Esto hace muy... Mira el puente... Esto hace muy complicado para el viaje, me parece Capón, yo aquí arriba Bloqueado, como siempre La única forma de no seguir el juego es bloqueando con modelés Pará, ¿no había otra puerta acá? Acá no está bloqueada Es re estúpido que le siga bajando Uy, boludo, ¿por qué no me saca gente? ¡La concha! Mira otro bloqueado Ese de que yo te seguiré no me gusta nada, ¿no? No tengo nada Tengo nada Que no sé Algo cayó, algo se tiraba, no sé qué pasó No sé qué pasó Esto tiene una bomba de humo, me parece No hay que llamar la atención Hay dos ahí ¿Dónde escuchan, boludo? No tengo que mierda tirar la botella, boludo A ver si lo agarro Hay un loquito disparando ya Ah, un chaschiador, chaval, boludo Aquí está, allí ¿Cuántos son? Hay uno nomás Justo Busca algo donde esconderte No estoy yo ¡Sóbreme! ¡Punto aquí! ¡Mata a los enemigos! ¡Arriba! ¡Júbame! ¡Abajo! ¡Madre! ¿Qué haré volar? ¡Bien! ¿Qué hicimos? ¿Dónde estuvo, boludo? ¡Nomás el próximo! ¡Aguien! 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 ¡Ya está trabado! ¡Están por aquí! No, 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 no ¡Mantengan los ojos abiertos! Aún no salimos de este lío ¡No tengo balas, boludo! ¡Aguien! ¡Bien! ¡Mira eso! ¡Uy! ¡Se caminó! ¡Apurecen! 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 ¡No! ¡Tírame la escalera! ¡Apurecen! ¡Sigamos juntos! ¡Ay! ¡Está entrando! ¡Está entrando! ¡Está entrando! ¡Uy! ¡Ya me la puso! ¡Ya me la puso! ¡Hijo de puta, boludo! ¡¿Cómo diablos salimos de aquí?! Espera que no sé cómo era Vamos a poner este Vamos a revisar lo que hay, vamos a revisar lo que hay Está ahí el camión de mierda, boludo ¡Apurecen! 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 ¡No, no! ¡Apurecen! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tiene la piña que hay chasqueadores como locos y corredores No, más chasqueadores Si están esos hongos en las paredes Bien, bien, bien Oh, si es lo que tengo que hacer No, cuchá, boludo Pero son corredores Me parece No, son chasqueadores, boludo Tengo que entreladar a todo, boludo Ah, dice Estaba haciendo todo más Bien, veamos si ese generador aún tienen aquí Aquí no pasa nada ¿Qué está pasando, boludo? Ah, se está moviendo eso Para que quiero chumear la puerta de esta Porque se ha hecho chasqueadores ahí Yo voy a pelear, yo voy a pelear Voy a beber agua acá Oh, mierda Se murió listo Pará Sí Aún sigo entero Oh, miráte lo que había acá Me revive, me revive Ya le encontré un punto de obra a estos giles No creo que no hay manada Ya van a llevar, ¿no? ¡Dame la mano! Debo decir que estoy impresionado con ustedes dos Ya somos profesionales en esto Trabajo en equipo No hay más nada Con mis dos chasqueadores, boludo No hay nada ¿Qué pasa con esto? ¿Verdad? ¿Es que haya gente adentro? Tal vez Realmente vamos a ir a ver No hay otra opción ¿Verdad? ¿Y si? Vamos a tener que ir por acá Qué hijo de puta Una trampa Es un tipo de alarma No escucho nada Alguien solía vivir aquí Pero parece que ya no es así Parece que no hay verdad Son brachajadores Uh, mira el arma que tengo Ya está Lo pongo con uno Este No detecto nada Detecto enemigo Estamos todos bien Estamos todos bien Una pelota Bien ¿Listo? Bien, hazlo Henry, ¿viste eso? Lo damos el goroto ¿Viste eso? Lo damos el goroto ¿Sí? Sí Lo siento Menos estúpidos Dale Parece que hay que pagar la cosa La concha Es que hay todo Como vuelve a tener Conchuno Asustó Ahí está, boludo Ahí está Aquí mi niño Cochino Considerando que había Un chasqueador Deben haberse ido Sigamos avanzando Esperemos que no haya Más de ellos Estaba queriendo ver por acá No usé la escopeta Porque Está todo bien Está todo bien Está todo bien Está todo bien ¿Qué es esto? Ah Che, me asustó La verdad que los corredores Me quedaron asustando Te moriste No hay que ser tanto bien Porque si no Corre este negro Que quiero pasar Che, voy a tener la oportunidad ¿Qué quieres? Hey, ¿crees que eso lleva al exterior? Podría ser Es muy alto Para un impulso Tal vez hay otro No, otra trampa Más Sí, sí, estoy bien Ese fui yo Debo haber activado Alguna puerta de seguridad O algo Henry, ve si podemos levantar esto Y si Henry puede verte Aquí le vas a levantar Esto es extraño Sí, lo sé Es como siempre Chasqueadores ¿Qué? Uuuuuh No, madre Esta cosa no se mueve, amigo Solo ve, sal de aquí Son Quédate cerca de él Henry, hay que movernos Manténlo a salvo Ve No, mira de los chasqueadores Que le sigue Una banda Vamos a estar bien No, boludo De ayer Hay monstruos acá Bien, vamos niño Veamos si podemos sacar Una salida Sí Sí Sí, hay un chasqueador lindo Ahí, ve Pero tengo muchas cosas Para disparar ¿Viste eso? Quédate detrás Si corro, corre Sí No, boludo Ah, porra Están por todos lados, están por todos lados, están por todos lados Uy, ese pendejo me asustó, boludo No, si tuviese él me ayudaría, boludo No, boludo, si yo le veo primero No No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Casi lo mato al pendejo, boludo Uy, la concha Vamos a la vieja escuela ¿Lo lograste? Seguiremos avanzando Tiene una banda Sí Está muy difícil esto, está muy difícil Pienso que me conviene usar las bombas No hay más nadie más No hay más Una nota No, porque está bien Dios sabe que no lo merecía Venimos, ruchito Adelante Adelante Ah, vamos a correr como tú Corran como locos Adiós ¡Ay ni chica! ¡Esto fue chocón quería! ¿Están todos? ¡Eso que chasqueador! ¡Esta cosa está trabada! ¡Impulsame! ¡Puedo pasar por la ventana! ¡Apresúrate! ¿Qué hay de ti? ¡Estaré bien! ¡Ah! ¡Y ahí vienen! ¡Prepárense! ¡No! 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 Pese a su vincenio hijo de putas Y esto boletire Aire puro Dios uro que es útil por esto Ay, esto fue una reaventura Bueno, vamos a dejarlo acá Esto ha sido todo Zafamos de un re quilombo, te digo Bueno gente, esto ha sido todo Esto fue un terrible No se cuando estoy hablando de estas cosas Pero tengo alguna banda Vamos a ver que pasa Tengo una cinemática acá me parece Entonces aquí llegamos La torre Y llegamos a la torre Papá, no llegamos pero estamos a camino Vamos a dejarlo acá No se olviden suscribirse a mi canal Gente Cada vez que me despido No se olviden suscribirse a mi canal Denle al video Compartan por favor Y sigamos con esa Porque te estás poniendo cada vez más loco Esto que te está gustando Yo sé que falta Debe falta una banda A cruzar los dedos hijo Bueno Nos vemos en la próxima gente Bye ¡Suscríbete al canal!